¿Qué es la ANDI? Lo logramos terminar, la alcaldía fue un socio impresionante, realmente lo que nosotros hicimos fue apoyar a la alcaldía y también hay que reconocer que todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad del país nos colaboraron en este evento, entonces yo creo que es una muestra que entre sector público, sector privado y los distintos actores podemos sacar un evento adelante. ¡Suscríbete al canal!